Están en su canal, Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Es increíble que Linda Caicedo lleva unos pocos días en el Real Madrid femenino y con solo 18 años, está por encima de casi todas sus compañeras. ¡Qué grata sorpresa la de la colombiana! Solo hay una palabra para definirla. ¡Sensacional! Linda Caicedo sigue brillando en el fútbol español, la colombiana dio asistencia y participó en el segundo gol de la victoria del Real Madrid 2x0 sobre el Sevilla en el estadio Jesús Navas por la jornada 28 de la Liga F. El partido de Linda Caicedo, 47 pases acertados de 51. Una asistencia y genial contra en el segundo gol. 3 de 3 regates, 6 de 6 duelos terrestres ganados. Por eso es que Linda es sensacional. Linda Caicedo cumplió 18 años en febrero y debutó en marzo con el Real Madrid, proveniente de una realidad que jugaba más en selecciones, en la principal y en bases, que en sus clubes. Y ya parece una veterana. ¿Qué acierto el del Real Madrid y el de ella por elegir empezar en el conjunto merengue? El Real Madrid es segundo con 71 puntos, lidera el Barcelona con 78, ya campeón, dos partidos menos y tercero el Levante con 62, un partido menos. Así reacciona la prensa española a la asistencia y partido de Linda Caicedo. El diario OAS de España escribió, El diario OAS de España escribió, Cuando se juntan Carolina Weir y Linda Caicedo, además de Olga Carmona, pasan cosas como estas. Tres combinaciones y gol para el Real Madrid, 1 por 0. ¡Párala si puedes! Linda Caicedo cogió la moto desde su casa, armó la contra del Real Madrid femenino y asistió para Carolina Weir, esta para Atenea, quien sentenció el partido. ¡Vaya combinación! El diario ESPN para España escribió, Linda Caicedo conduce al Real Madrid al triunfo ante el Sevilla. Primero se encargó de asistir en el minuto 29 a su compañera Carmona, pero Linda se guardaría su mejor acción para el complemento. La arquera Misa despejó con los puños y Linda recogió la pelota en su propia área. Controló, evadió a dos rivales y lideró la contra que terminó en la segunda anotación para el Real Madrid, que definió a Atenea con un sutil disparo de zurda. La jugada de Linda Caicedo dejó con la boca abierta la cuenta oficial del Real Madrid que comentó wow en redes sociales, al tiempo que colocó una bandera colombiana al lado del texto. El diario MEU Madrid escribió, Caicedo su victoria, con asistencia de Linda Caicedo en el primer gol y con una espectacular cabalgata de Caicedo en el segundo gol, el Real Madrid venció al Sevilla fuera de casa, rompiendo el tabú de no haber ganado nunca al Ramón Cisneros. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.